Hoy no tengo un beso en el bolsillo y me da igual A veces pierdo, a veces gano, nada va a cambiar Que si el camino es empinado, se va para abajo A mí la vida no me cambia si me tengo a un lado Y no, me voy a deshojar, por fuerte que estoy contento contigo Yo me cuadro aquí en este lugar Tú, mi ángel, mi ángel, mi ángel, mi ángel Y tú, 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 mi ángel Y si el mundo gira hacia otro lado y me deja atrás Que si el destino me traiciona, que soy fuera de lugar Aunque a ti esté en mi lado, iré abajo Nada puede hacerme daño si estás a mi lado Y yo no puedo respirar, solo con tu amor yo tengo a alguien Como dormida cuando tú no estás Tú, mi ángel, mi ángel, mi ángel, mi ángel, mi ángel Tú, mi tonto, mi mar Y voy volando, volando, fuera de este mundo Dando vueltas en tu órbita y voy Llegando, llegando A un lugar nuevo Como me siento cuando está tu amor Mi ángel, 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 mi áng ¡Oh! Mi todo mimar ¡Oh! Mi álleste, mi alma guardar Tú, me encontro en mi mar Tú, mi alma, mi alma, mi alma Tú, me encontro en mi mar Tú, mi alma, mi alma, mi alma Tú, mi alma, mi alma, mi alma Tú, mi alma, mi alma, mi alma Tú, mi alma, mi alma, mi alma